Solo ir una, regálame una vida porque hoy solo hay una Regálame ese niño, yo no quiero fortuna Esperaré nadando en el mar de las dudas, con el alma en un puño y desnuda Soñé, estaba en una isla desierta donde son fabricados los sueños Dime si es verdad, yo te voy a esperar Cuando miro al pasado a los ojos, veo tu sombra bailando y mirando los míos Las tardes oscuras bajo la lluvia, saltando en los charcos sin gotas de frío Tu pelo mojado y el mío, quitarnos la ropa y saltar al vacío Bendita locura, que todo lo cura, haciendo el amor y quedarnos dormidos El único consuelo que nos queda es el amor, viviendo en el recuerdo el presente vale por dos Me cogiste de la mano, mirándome a los ojos, dijiste ven conmigo y aquí estoy yo Viviendo letra a letra, componiendo esta canción Porque somos como un ángel, una estrella, un corazón El tiempo que ha pasado nunca lo cambiaría Porque estar a tu lado es lo mejor que me pasó Sol y luna, yo no quiero fortuna Sol y luna Sol y luna Yo no quiero fortuna Con el alma desnuda Sol y luna Sol y luna Regálame una vida porque hoy solo hay una Regálame ese niño, yo no quiero fortuna Esperaré nadando en el mar de las dudas Con el alma en un puño y desnuda Soñé, estaba en una isla desierta donde son fabricados los sueños Dime si es verdad Yo te voy a esperar Hace tiempo que tengo el sentimiento y deseo de contarte lo que veo Quiero darte las gracias otra vez Porque ahora ya no somos dos, somos tres Ha llegado el niño deseado a la manada Mira la alegría, está impregnado en tu mirada Mírame a la cara como cada mañana Tumbados en la cama y abrázame Este es el regalo que nunca me imaginaba Una vida al mundo y el mundo en una mirada Eres mi locura, el niño de mis ojos Qué bonita aventura para los tres Cada mañana miro al cielo y le doy gracias Sé que me escuchas y que hay ayer en la distancia Porque ahora creo en el milagro de la vida Ahora tengo una razón para creer Sol y luna Yo no quiero fortuna Sol y luna Sol y luna Yo no quiero fortuna Con el alma desnuda Yo te voy a esperar Yo te voy a esperar Yo te voy a enseñar Un mundo de colores Tú me vas a enseñar La magia de la vida Yo te voy a enseñar Aprender de los errores Tú me vas a enseñar Algo que no conocías de mí Yo te voy a enseñar 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 Yo te voy a enseñar